Atenea y Flax Argentina presentan la Plataforma Regional de Formación Virtual para Mujeres en Política, cuyo objetivo es fortalecer el ejercicio de los derechos políticos y el ejercicio de vidas políticas libres de violencia para las mujeres. Con una oferta de formación con perspectiva de género, cursos especializados de distinta naturaleza y cohortes durante el 2020 y 2021, apostamos a fortalecer las capacidades de mujeres que desde su diversidad y sin dejar a nadie atrás, aspiran a cargos de elección popular o ya se encuentran en la gestión de un cargo en América Latina y en el Caribe. La formación para mujeres políticas fortalece a las mujeres en puestos de decisión y también una gestión pública hacia la igualdad sustantiva y el desarrollo sostenible, haciendo protagonistas a las mujeres de las respuestas y gestiones de la crisis y poscrisis por COVID-19. La Alianza de Flax Argentina y Atenea, iniciativa liderada por ONU Mujeres, PNUD e IDEA Internacional, expresa un compromiso interinstitucional que aún en tiempos de pandemia no detiene el camino para la consecución de democracias paritarias en toda la región.